Se acerca el juicio oral a Espinoza y Alcuca quiere huir del país para irse a España. O sea que además, y con esto cierro Luis, en las últimas horas pidió un pedido para irse del país. Ahora estaba prevista que comience la pericia psiquiátrica a Fernando Espinoza. Bien lo saben ustedes, vamos a repasar muy rápidamente los antecedentes. Hace un mes y medio que no asistió a la audiencia después de una demanda que había hecho Melody Rakauskas, quien también lo denunció en su momento en 2021. Suelen definitivas por este motivo que Fernando Espinoza debería ya estar en este lugar. Porque después de esto, ¿qué viene? El pedido de elevación a juicio oral. Que puede ser o no, atención con este detalle, que no ha trascendido hasta el momento, acompañado por la fiscalía. Puede ser que únicamente que el juez, a requerimiento de la víctima y del abogado que la representa, determine que ya está agotado el proceso de investigación y que se mande todo el expediente y que ya el caso sea debatido en un eventual juicio oral. Recordemos, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, tiene que afrontar este peritaje clave. ¿Qué puede pasar? Que Espinoza se presente y diga, bueno, decido no someterme al peritaje. Esto lo tenemos que hablar también con Cecilia Devana, Luis. ¿Quién es Espinoza? El poder de Espinoza. ¿Qué gobierna? ¿Qué gobierna? El poder del intendente. A ver, coincidimos en que es el intendente más poderoso del Gran Buenos Aires, de la provincia. Lleva 15 años al frente de La Matanza. Después gana la elección, quien era la más cercana colaboradora de Espinoza, Verónica Magario, él deja cuatro años, la intendencia va como diputado nacional y vuelve en 2019. O sea, él ya lleva prácticamente 15 años en La Matanza, que tiene una población de, por esto decía que es el más poderoso del... ¿La cuarta provincia? 1.841.000 habitantes. Esto para que vean por qué Espinoza todavía, a pesar de tener esta causa en desarrollo, que lo tiene con un procesamiento firme, sigue siendo un personaje importante en la política. Pero esto lo sabe mejor Cecilia Devana, después se lo va a explicar ella. El caso Espinoza, el procesamiento por la denuncia de Raucaja, comenzó, en realidad tuvo un hito importante, el 15 de mayo de 2024, cuando la jueza Mariana Fabiana Galetti lo procesa sin prisión preventiva. Al día siguiente del procesamiento de la jueza Galetti, ¿qué hace Espinoza? Sale en una foto donde se entregaban patrulleros con Verónica Magario, vicegobernadora, Javier Alonso, ministro de Seguridad, y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. El 9 de septiembre pasado, la Cámara del Crimen ordenó que en un plazo de 20 días se requiera que el caso sea mandado a juicio oral. Lo viene postergando Espinoza esto, los abogados, porque, insisto, de esto tienen que hablar los que saben de política, ¿qué significa Espinoza sentado en el mismo banquillo de los acusados que tuvo Alperovich, cuando todos los políticos bonaerenses, empezando por Axel Kicillof, necesitan de él, por el potencial electoral que maneja justamente en la matanza. ¿Sabés cuántos peritajes se hizo la víctima? No. Tres. El día de la denuncia, en la Oficina de Violencia de Género, y después se sometió a otros dos peritajes más. Espinoza no quería. O sea que además, y con esto cierro, Luis, en las últimas horas pidió un pedido para irse del país, para viajar. Ah, permiso para viajar. A Barcelona. Espinoza cada vez está más cerca del juicio oral, y ahora se está negando completamente a hacerse una pericia psiquiátrica, mientras los jucas empiezan a llorar porque mi ley está loco, y miles de cosas más pidiendo por un juicio político, o candidatos como Manza pedían pericias psiquiátricas a todos los candidatos. Ahí tenés a uno de los intendentes más importantes del Congur Urbano, negándose a hacer lo que decía su propio candidato. Ver a Espinoza sentado en el mismo banco en el que estuvo gente tan nefasta, y condenada como el Perovich, sería el peor golpe posible para todos los jucas, y Espinoza está intentando evitarlo a toda costa, llevando todo esto tan lejos para hacer un pedido para irse de viaje del país a Madrid, todo con tal de estirar un poquito más el chicle. ¡Gracias!